La autoevaluación institucional con fines de renovación de acreditación de alta calidad se asume como un proceso continuo de reflexión, análisis y valoración que procura identificar y comprender fortalezas, logros, dificultades y aspectos por mejorar con relación a los propósitos, horizontes y el devenir histórico de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta dinámica es una oportunidad para seguir cualificando la labor formativa y los compromisos misionales de la universidad a partir de la valoración de las construcciones generadas, los procesos y resultados de su acción así como el reconocimiento de los aspectos en los cuales es necesario emprender nuevos procesos de transformación. Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, otorga la acreditación institucional de alta calidad de la educación superior a la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional obtuvo la acreditación de alta calidad por primera vez en el año 2016. Ese logro fue el resultado del trabajo comprometido de toda la comunidad universitaria tanto en el ejercicio de la autoevaluación como en la visita de los pares evaluadores realizada en el año 2015. Dicha visita fue una experiencia que posibilitó a los evaluadores confirmar la coherencia y consistencia académica y administrativa de la universidad. Además, les permitió el encuentro con estudiantes, profesores y egresados para contrastar la información reportada en el informe de autoevaluación institucional. En aquella ocasión, la universidad se autoevaluó con una calificación de 4,2, mientras los pares reportaron una calificación de 4,5. Y en el concepto cualitativo, destacaron que existe una conciencia compartida de la importancia de la tarea social que cumple la institución y de la responsabilidad de cada uno de los miembros de la comunidad académica en el cumplimiento de esta tarea. Con miras a la renovación de la acreditación de alta calidad, la universidad realizó su proceso de autoevaluación institucional entre los años 2018 y 2019. En este periodo se logró documentar las realizaciones y logros de la universidad en los 12 factores y los 150 aspectos contemplados en los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación. A través de ello se da cuenta del modo como la universidad continúa cumpliendo su función social e identificar un conjunto de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que son el insumo para la formulación del plan de mejoramiento. En el proceso de autoevaluación se contó con la participación de todos los estamentos y más del 20% de los miembros participaron respondiendo en las encuestas. Respecto a los resultados cuantitativos, la universidad elevó su calificación en todos los factores como se aprecian los datos. En 8 de los 12 factores se logra el cumplimiento pleno y en los 4 restantes el cumplimiento se ubica en alto grado. El factor de emisión y proyecto institucional fue valorado con una calificación de 4,7. El factor de pertinencia e impacto social obtuvo 4,6. Los factores de estudiantes, profesores, procesos académicos, autoevaluación, recursos financieros así como el de investigación y creación artística obtuvieron 4,5. Los factores de visibilidad nacional, bienestar institucional y organización, gestión y administración fueron calificados con 4,3. El factor de recurso de apoyo académico e infraestructura obtuvo una calificación de 4,2. El promedio de las calificaciones de los 12 factores fue de 4,5, que equivale al cumplimiento pleno de la calidad institucional. No obstante, en todos los aspectos evaluados se identificaron oportunidades de mejora como se aprecia en el plan de mejoramiento que se implementará en el periodo 2020-2024. Este plan de mejoramiento fue construido con el liderazgo de la Oficina de Planeación de la Universidad, con la participación de las unidades académicas y administrativas, acogiendo la estructura del sistema de gestión integral de la universidad y con base en los resultados de la autoevaluación y el análisis de los alcances del plan de mejoramiento anterior 2015-2019. Para la renovación de la acreditación se tiene en cuenta la comparación de los resultados obtenidos entre los distintos procesos de autoevaluación, las valoraciones de los pares externos y del Consejo Nacional de Acreditación. Al comparar los resultados obtenidos entre las dos autoevaluaciones realizadas en 2014 y en 2018, se puede establecer que todos los factores mejoraron su calificación con un incremento en el porcentaje de cumplimiento que osciló entre un 0,82 y un 11,26 y mejoró en su promedio general. Se pasó de un 84.6 a un 89.2% y se pasó de un nivel de cumplimiento en alto grado a un pleno cumplimiento. El incremento más alto entre un 4 y un 11% fue en los factores estudiantes, pertinencia e impacto social, profesores, recursos de apoyo académico e infraestructura física, recursos financieros, autoevaluación y autorregulación, procesos académicos, investigación y creación artística. Los tres factores restantes, bienestar institucional, organización, gestión y administración y misión y proyecto institucional tuvieron un incremento menor, entre el 0,8 y el 2,25%. Tanto el informe de autoevaluación correspondiente al periodo 2014-2018 como el plan de mejoramiento 2020-2024 hacen parte de los documentos que orientarán la visita de pares del Consejo Nacional de Acreditación así como el documento de sinopsis y aspectos metodológicos. Conocer estos documentos hace parte del compromiso de todos los integrantes de la universidad para participar en la visita de pares evaluadores con miras a la renovación de la acreditación en alta calidad de la universidad. Esta es otra manera de contribuir al fortalecimiento y defensa de la única institución pública de educación superior que desde su fundación en el año de 1955 se ha dedicado de manera exclusiva a la formación de maestros y profesionales de la educación así como la producción académica en el campo de la educación y la pedagogía. El balance de cada uno de los factores se dará a conocer en varios videoclips a los cuales se podrá acceder por redes sociales, la página web, los materiales audiovisuales alojados en la página de la universidad, en el canal de YouTube, Facebook Live y los podcasts de Pedagógica Radio. Lograr la renovación de la acreditación en el año 2020 será una manera de honrar la historia de una institución que cumple 65 años dedicada a la formación de maestros de excelencia. Será un argumento más para defender su existencia en mejores condiciones para estudiantes, profesores, egresados y trabajadores. Invitamos a toda la comunidad a profundizar en los resultados de la autoevaluación, a participar en las actividades de socialización y a comprometerse con una dinámica que nos posibilite renovar la acreditación de alta calidad de la Universidad Pedagógica Nacional como una forma de defender la universidad pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!